Cuando sale al aire esta nota, él se encuentra viajando hacia Londres para participar del Mundial de Taekwondo. Leonardo Cerulo, perteneciente a la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF, que preside el Máster Jorge de Marchi. Seguro, bueno, con muchas ansias, preparándonos de la mejor manera y con torneos que van haciendo la puesta a punto para tratar de ganar un poquito de experiencia competitiva. Así que, lindos resultados y esperamos seguir mejorando para llegar de la mejor manera. Seguramente una fue la meta o la expectativa en Italia. Hoy, ¿cuál es la meta de Londres? Mira, justamente estaba hablando con mis compañeros. Nosotros tuvimos muchos logros deportivos. Vamos por otro más, esa es nuestra convicción. Pero más allá de los logros deportivos, consideramos esencial mostrar a los jóvenes y niños una idea. La idea de que persigan su pasión, que persigan sus sueños, que es la forma de vivir la vida en plenitud, ¿no? Haciendo lo que a uno le gusta. Eso es un desafío grande, además. Seguro. Consideramos que hay muchos niños y jóvenes que siguen nuestro ejemplo. Sentimos más esa presión que quizá un logro deportivo. Así que nosotros, más que nada, lo que queremos es dejarle mensajes de valores, virtudes a la juventud. ¿Cómo influye tu familia en la preparación? Fundamental. Yo me remonto a mi infancia. Hay frases que me quedaron grabadas para siempre, como una guía para la vida. Y una de ellas es, lo que quieras ser, vas a ser. Y en lo que quieras ser, podés ser el mejor. Entonces, hacé lo que más te guste. Y hoy agradezco mucho esas palabras de mi madre, que me van guiando permanentemente. Luego apareció el pilar en mi vida, que es el máster. Y así son personas ejemplares que uno toma muchos valores y virtudes, que lo van formando. Y creo que tenemos que saber aprovechar esos buenos ejemplos. Solo resta preparar la valija. Resta preparar la valija. Manejar las presiones. Creo que es importante a nuestra altura. Ya quizá alguno finalizando su carrera competitiva. Entonces, tiene el desafío de que la gente tiene una expectativa puesta sobre uno. Nuestra asociación, nuestra gente, la familia, el club de regatas, gobierno provincial. Entonces, tenemos que manejar esas presiones. Creo que es lo más importante. Sabemos cuál es el camino. Sabemos que hay que entrenarse bien. Pero creo que la madurez hace que manejemos mejor esos tiempos. Así que, bien, tranquilos.